hola gente hermosa una vez más bienvenidos al canal de filósofos 777 y vamos a hablar de las declaraciones del señor mike pompeo el día de hoy quien afirmó que los eeuu ya podrá reabrir su embajada en caracas en cuanto maduro se haga a un lado y cuando soltó esta frase soltó una risita que se puede leer de muchas maneras e interpretar de muchas maneras secretario de estado norteamericano le pidió a su equipo que ya actualice los planes para la reapertura para estar listos para volver cuando el dictador abandone el poder por otro lado denunció las conexiones que hay entre el régimen de maduro con la república islámica de irán por los vuelos que la aerolínea iraní mahan airlines realizó en las últimas semanas en la nación caribeña el secretario de estado de los eeuu mike pompeo anunció el día de miércoles 29 de abril que el país se reabrirá y va a reabrir su embajada en caracas en cuanto el dictador venezolano usurpador nicolás maduro se haga a un lado entre comillas conforme al plan para una transición democrática que ya fue ideado por washington he pedido a mi equipo que actualice todos nuestros planes para reabrir la embajada de eeuu en caracas para que estemos listos para volver en cuanto maduro se haga a un lado desde la llegada de maduro al palacio de miraflores la relación bilateral ha sido muy tensa sin embargo el cierre definitivo de la embajada y de los consulados estadounidenses en venezuela y la retirada de todo su personal que se dio en enero del 2019 después de que la casa blanca reconociera a juan guaidó como presidente encargado del país titular del departamento de estado confirmó que la bandera estadounidense volverá a ondear en la capital venezolana porque el esfuerzo multilateral escuche para restaurar la democracia sigue avanzando este plan implica que tanto maduro como el líder opositor juan guaidó se aparten para dar paso a un gobierno interino de transición de unidad nacional que va a guiar a venezuela hacia una doble cita electoral con comicios presidenciales y parlamentarios ambos libres en un plazo de 6 a 12 meses y la progresiva retirada de las sanciones estadounidenses maduro ya ha rechazado la propuesta de la casa blanca que se basa en gran medida en la oferta realizada por el equipo de guaidó en el último diálogo si bien el enviado especial estados unidos por la crisis venezolana eliot abrams ha asegurado que hay mucha gente de adentro y fuera del régimen que la están sopesando por otro lado pompeo denunció que las conexiones del régimen de maduro con la república islámica del irán por los vuelos por vuelos que la aerolínea iraní mahan airlines ha realizado en estas últimas semanas a la nación caribeña según investigaciones periodísticas y denuncias de la oposición venezolana son vuelos para llevar combustible piezas de recambio y técnicos para poder reactivar la industria petrolera del país que está sufriendo una nueva crisis de abastecimiento en la misma aerolínea terrorista con la que irán suele mover armas y combatientes a través de oriente medio oriente próximo así lo dijo pompeo estos vuelos deben cesar reclamó el jefe de la pluma de la diplomacia norteamericana bajo el gobierno de barack obama en el 2009 estados unidos sancionó a mahan air en el 2011 al considerar que da apoyo financiero y tecnológico a grupos supuestamente terroristas patrocinados por teherán como hezbollah desde la llegada a casa blanca de donald trump en el 2017 la relación bilateral venezuela irán se ha tensado en el caso de tirán el deterioro se produjo después de que trump se retirara del acuerdo nuclear en el 2015 y volviera a imponer todas las sanciones que se habían levantado en aquel entonces qué pasará bueno yo digo que los iraníes están metiéndose a venezuela con el propósito de restregarles en la cara a los estados unidos que yo van a hacer lo que les dé la gana pero ellos se les olvida quién es donald trump a donald trump la gente lo cataloga como un loco que a veces se les mete el loco y yo lo que están buscando es que a tron se les meta el loco bueno amanecerá y veremos vamos a entender si ese se haga un lado ese hace por las buenas o nosotros lo hacemos que lo haga por las manos bueno vamos a esperar déjame tu opinión en la caja de comentarios y si aún no te has suscrito al canal suscríbete regálame un like y como siempre mil bendiciones